El área de extranjeros residentes te invita al decimoquinto Encuentro Internacional y Día de la Familia. Según la edil de esta área, Laura López, este esperado evento se celebrará a los días 13 y 14 de mayo, una iniciativa que cuenta con la colaboración de Adana, Be Yourself y Agia, la Asociación de Gatos y Amigos. En esta ocasión se contará con 24 países que se darán cita en este tradicional integrador encuentro que se desarrollará en el Castillo de la Duquesa. Este año y como novedad, el viernes 12 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, tendremos un pasacalles con batucada y desfile de banderas de las nacionalidades participantes en esta edición, partiendo desde la Plaza del Cali en Sabinillas hasta el Puerto de la Duquesa. Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar, como es habitual, de la gastronomía, música y cultura de todos los países. Además, contaremos con el mercadillo de la Asociación Ambulante de Artesanos Campo de Gibraltar y en el escenario instalado para la ocasión no faltarán las actuaciones entre las que destacamos a los grupos La Mala Hora el sábado y Casi Arrubán el domingo. Y en el Parque del Huerto, los más pequeños podrán disfrutar de animación infantil, atracciones hinchables y escenario para actividades dedicadas a los niños, entre las que destacamos el musical La Lámpara Maravillosa Tributo Aladín el sábado 13 de mayo a las 4 de la tarde. Desde extranjeros, residentes animan a la población y visitantes a que no se pierdan el XV Encuentro Internacional y Día de la Familia.